Hey galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, medio conhecido como Hoi Parker, e hoje vamos falar sobre a saudade. Que onda bandita? Bueno, pues en el vídeo de hoy vengo con un vídeo un poco corto, no pretendo alargarme mucho y el tema del vídeo es la nostalgia, la añoranza por las cosas. Hoy vamos a hablar de una palabra que me gusta mucho, o sea, suena muy bonita y además el concepto que engloba es muy bonito, ¿no? Para empezar, esta palabra es sumamente brasileña, es tan, 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 tan arraigada al idioma que no tiene una traducción literal a los demás idiomas, aunque sean lenguas romances, no existe una traducción literal. Por ejemplo, añorar un buen momento, añorar las buenas cosas. Saudade se emplea más como algo positivo, como te extraño, realmente extraño platicar contigo, o extraño cuando iba con mi madre al parque, o cosas así. Ese es el concepto que engloba saudade. Y aparte es una palabra muy bonita, suena, suena muy rico, ¿no? Hoy vengo a hablar un poco del saudade que tengo, de muchas cosas. Yo digo que a estas alturas de mi vida lo que más me pesa es tener saudade de estudiar música. A ver, un momento, un momento. Por ejemplo, si yo me voy a vivir al extranjero, a un país como Suiza, o Holanda, o Hungría, probablemente voy a tener saudade del señor que vende fierros viejos, digo que compra fierro viejo. Bueno, volviendo a lo que estaba, realmente extraño muchísimo estudiar música. En este punto de mi vida me siento realmente muy confundido. Es como estar en una habitación oscura, ¿saben? Tengo idea de lo que quiero, tengo idea de a dónde voy, pero es un poco difícil dirigir porque no veo nada. O sea, incluso tengo mi mano aquí enfrente y no veo nada. También puedo decir que los tres años que estudié música fueron más significativos que la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad juntas. ¿Por qué? No lo sé, pero así lo siento. Esos tres años que estudié música fueron más significativos que todo eso. Tengo saudade de ver a mis compañeros en Bellas Artes, a mis compañeras, platicar con ellos, tocar, tocar en conjunto, ver a mis profesores, a mis profesoras y dialogar, compartir ideas sobre el arte, sobre la música, sobre la vida. Extraño mucho eso. Tengo saudade de eso. Realmente lo extraño mucho. El portugués, desde la primera clase me encantó. Creo que los brasileños son muy afines a los mexicanos en su cultura, en sus tradiciones, en su forma de ver la vida, en su ánimo, en su ímpetu, en todo. El italiano, bueno, pues no siento el mismo sabor que con el portugués. La verdad es que me gusta mucho. Suena muy bonito el italiano y de hecho me abre muchísimas puertas. Pero lamentablemente no siento que nuestra cultura sea muy afín a la cultura de los italianos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, estoy estudiando la lengua y me está usando mucho. De hecho, estos dos días que tengo, hoy es sábado, el lunes, es mi primer examen de italiano. Es mi examen de escrito. El miércoles es mi prueba oral. Entonces, tengo estos días para pulir, perfeccionar todo lo que he visto en este semestre. Y en cuanto a lo musical, bueno, insisto, no toco el piano como antes, pero he dedicado ese tiempo a retomar los instrumentos que tocaba en mi infancia. ¿Qué instrumentos? La quena. La quena es uno de esos instrumentos que me acompañó durante mi infancia. La zampoña o la flauta de pan. Este es otro de los instrumentos que me acompañaron durante mi infancia. La armónica es también otro de los instrumentos a los cuales me acompañaron durante una etapa de mi vida importante. Entonces, pues, alejarme de esta situación y ver la totalidad es comprender que ese tiempo lo he estado dedicando en otras actividades, en otras disciplinas. Y creo que está bien. O sea, al final está bien. Yo creo que con el tiempo las cosas se van a acomodar. Y voy a encontrar mi camino. Y creo que mi camino es en la música. Podré amar la ciencia. Podré tener ganas de implementarla para crear cosas. Pero realmente yo siento que mi esencia es puramente artista. Y aunque el camino es largo, confuso y a veces oscuro, hay personas que me dan luz. Hay personas que me inspiran. Por ejemplo, alguien que todo el mundo conoce o debería conocer, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era una persona increíble. No era perfecta, por supuesto que no. Pero todo lo que aportó al mundo del arte, todo lo que aportó a la ciencia, inclusive. Esa gente es la que me inspira. Y esa gente es la que me hizo tomar este camino. ¿A qué voy con esto? Voy al ingenio, voy a la creatividad, voy a toda la capacidad que tiene el ser humano de crear. Leonardo era arquitecto, músico, ingeniero, pintor. Era una persona totalmente polifacética. Ese es uno de los sueños que yo tengo. Quisiera ser polifacético. Quisiera llevar mis capacidades al límite. Y no solo eso, romperlos. Entonces, gente como él, gente como Albert Einstein, gente como esta es la que me inspira. Me inspira a seguir mi instinto. Mi instinto dicta que tengo la facilidad para encontrar mi camino en el mundo del arte y de la música. Pero que también tengo inquietudes en el mundo de la ciencia. Y es que en la ciencia es completamente, de alguna forma es diferente al arte en el sentido de que se requiere ese instinto. Se requiere ese instinto, se requiere ese talento que también es muy subjetivo. Pero sobre todo, algo que tienen en común las dos ramas es disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Si soy completamente honesto conmigo mismo, no he sido disciplinado. Es algo que he perdido. Y tengo saudade de eso. Tengo saudade del Roy que eras más disciplinado. Más centrado. Y bueno, hay tantísimas cosas que me gustaría platicarles en mis videos. Pero no lo hago. No lo hago. Si tuviera el tiempo suficiente y si tuviera el ánimo suficiente también, que es un factor importante, este canal hablaría de ciencia, de cultura internacional, de geografía, de lenguas, de ajedrez, de música, de arte, de pintura, de muchas cosas. De videojuegos. ¿Saben? Me gustaría, por ejemplo, en un futuro hablar en el canal sobre los videojuegos y hablar de ellos como una nueva forma artística, una nueva forma expresiva artística, porque completamente lo son. Claro, no todos. No todos los videojuegos lo son, pero... Pero hay una gran cantidad de videojuegos que perfectamente podrían ser considerados arte. Entonces, este es mi mundo. Este soy yo. Todo lo que ven aquí es... Al menos una gran parte de... De lo que me conforma a mí. Y hago este video para que... El Rodrigo del futuro lo vea y saber si... Ya salió de ese cuarto oscuro. Realmente no dejó el camino por coger la vereda para que el Rodrigo del futuro sepa si... Su instinto realmente tenía razón. Y esta es una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes. ¿De qué tienen saudade? ¿Qué añoran? ¿Qué extrañan? De la vida que llevaban antes. El Rodrigo del futuro lo vea y saber si... El Rodrigo del futuro lo vea y saber si... ¿Qué backward, el Rodrigo del futuro lo vea y saber si... El Rodrigo del futuro lo ve a cada puerta.